Ave María Purísima, el vínculo espiritual entre un obispo y su diócesis es muy profundo, y esto tanto en vida como después de haber partido de este mundo. Una prueba simple de ello la tenemos en la tradición de la Iglesia, en el modo en que muchos santos obispos son reconocidos todavía hoy. Sabemos, por ejemplo, que San Agustín es San Agustín de Hipona, o que San Genaro es San Genaro de Nápoles, es decir, siglos después de sus respectivas muertes, a los santos obispos se los sigue reconociendo, más por el lugar donde sirvieron que por sus lugares de nacimiento. Actualmente, cuando una diócesis celebra sus fiestas patronales, se suele pedir en la Santa Misa por el eterno descanso de los obispos que precedieron a la actual. Es otra manera de afirmar la profunda relación que existe entre los obispos y sus respectivas iglesias diosesanas. Por todo esto, creemos que la llegada de un obispo al cielo es de inmensa bendición para las que fueron sus comunidades de servicio, y no sólo para los que peregrinan en este mundo, sino para muchas otras almas que están en el purgatorio. Podemos pensar, por ejemplo, lo poderosa que puede ser la intercesión de un obispo santo, por ejemplo, para los sacerdotes a los que estos obispos ordenaron y se encuentran en el purgatorio, o por aquellos que fueron bautizados en cualquiera de las parroquias de sus diócesis mientras ellos las sirvieron. En definitiva, rezar por el eterno descanso de los obispos difuntos termina siendo rezar por tantos otros que recibirán bendición cuando ellos lleguen al cielo. Hagámoslo con fe, con esperanza, en profunda comunión con la Iglesia peregrina, purgante y triunfante. Que los santos apóstoles, los primeros entre los obispos, nos ayuden en esta misión. Por Cristo y por la Iglesia, para la gloria de Dios y de la Virgen Santísima Inmaculada.